Saludos amigos, pues para esta ocasión vamos a restaurar esta caja, miren nada más que maltratada está es de una consola mexicana, está toda aplastada, rota, pues prácticamente ya para la basura y bueno a mi me parece que se debe de restaurar porque de esta consola no hay mucha información en internet entonces vamos a hablar de esta consola pero también pues vamos a tratar de darle nueva vida a esta caja tal vez no se pueda mucho, no esperen grandes cambios, pero si se puede hacer algo por ella y les digo es importante porque no hay información de esta consola en internet, mucho menos de la caja probablemente en manos de coleccionistas pues haya algunas en muy buenas condiciones pero pues no han compartido la información de esta consola y lo vamos a hablar después, ahorita lo que vamos a ocupar pues es pegamento blanco para las partes que se puedan pegar, que las tenga bien pues, partes que le falten y pues para enmendar, ahora si que para hacerle costuras voy a ocupar este papel porque lo ideal sería usar precisamente esta cinta que tiene esta bolsa pero no la he encontrado en papelerías cercanas y en Mercado Libre te venden por mucho y está bastante caro, entonces no voy a ocupar mucho así que voy a ocupar este papel de estas bolsas de cacahuates bañado en pegamento para las fisuras así que bueno, les mostraré poco a poco los cambios que le voy haciendo aquí adentro le voy a meter otra caja para darle forma y las orillas de plano, esas si se las voy a recortar pero bueno ya les mostraré como va quedando y les digo me parece muy importante porque es una consola mexicana que hace falta información en internet y bueno después de algunas horas de trabajo aquí tenemos como nos ha quedado la caja no soy el mejor haciendo restauraciones por supuesto de hecho es la primer caja que lo intento pero como pueden ver pues aquí estaba rota de varios lados y pues ya más o menos quedó le pusimos algunas surcidas a la caja en sus esquinas aquí tenemos como se fue arreglando y para darle la forma de nuevo de la caja sé que hay mucha gente que las plancha y con un poco de humedad y vuelven a su forma pero yo creo que ya de todos modos iba a quedar muy frágil y lo único que hice fue meterle una caja que también tuve que elaborar yo este adentro para que le diera soporte y ahora sí pues ya tiene un poco de forma la caja ahora vamos con la consola aquí tenemos la consola y pues sí está muy sucia los stickers o carcomanías ya están despegándose de hecho pues están ahí nada más ya casi casi miren ya no tiene nada de pegamento así que bueno se va a se le van a quitar los stickers se van a limpiar se va a limpiar la consola y se van a volver a pegar los stickers vamos a tratar de ver cómo en estas gomas de los mandos se puede limpiar porque si este el material estaba como un poco pegajoso como que se está degradando no lo sé por lo demás aún no la pruebo no sé si funciona hay algo aquí un detalle que le falta su botón sé que el botón es algo muy sencillo tal vez después lo podamos conseguir pero esta no va a ser la ocasión en que la dejemos con su botón que sería este son botones muy sencillos que se ve que se pegaban como con plástico derretido no sé este así que bueno eso no va a quedar pero esperamos que al menos en apariencia se vea bien después de darle su limpieza y bueno ya lo hemos limpiado más o menos lo mejor que pudimos sin abrirlo las calcomanías pues se le retiraron afortunadamente son de plástico bueno de plastificadas y para eso vamos a usar silicón frío para pegárselas nuevamente así que bueno ahorita les muestro como quedó y bueno amigos pues aquí ya la tenemos pegadas las calcomanías así nos quedó la caja para hacer mi primera pues reparación tanto de caja como de limpieza de consola y pegado de calcomanías creo que quedó bien sé que se puede hacer mejor pero así es como me quedó a mí nos estamos yendo en el siguiente video ah perdón no se les olvide que dentro de poco hablaremos de esta consola